Hola chiquillas, chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Soy Sol Díaz, soy dibujante de cómics, de historieta, de cuentos, etcétera. Básicamente lo que hago es contar historias a través de imágenes y les vengo a dar un tip en este encierro, un tip creativo, que es lo que me funciona a mí un poco para hacer fanzines. ¿Ustedes saben lo que son los fanzines? Bueno, los fanzines yo les voy a explicar un poco brevemente, son pequeñas publicaciones de independientes que no tienen edición, que no tienen ningún tipo de filtro más allá de nosotros mismos. Les voy a mostrar algunos, por ejemplo este es lo primero que hice y que es el más básico que les voy a enseñar a hacer ahora, que es a partir de una sola hoja carta. Bien, y ahora vamos a hacer este fanzine. Lo primero que necesitamos es una hoja, para este formato necesitamos una hoja tamaño carta. Hay hojas de tamaño carta de colores también, por ejemplo esta que es café, pero esta vez voy a ocupar esta blanca. Primero por este formato muy sencillo, vamos a partir doblando la hoja por la mitad, luego lo doblo por la otra mitad, por la otra mitad, así, así. De esta manera me quedan estas tres líneas marcadas, ¿cierto? Y ahora lo voy a doblar para esta otra mitad. Y ahora viene la parte mágica, que es el gran doblez. Para este gran doblez tengo que doblar, o sea, tengo que cortar de este punto a este punto, esta línea. Doblo la hoja por la mitad y luego corto. Entonces me debería quedar la hoja con este hoyito al medio. Y ahora viene la parte, también, otra parte mágica, que es cuando doblamos. Entonces yo lo hago así, pongo el papel así, lo subo y lo giro. Y ahí queda nuestro super fanzine. Y ahora que tenemos nuestro fanzine viene la parte más divertida, que es empezar a dibujar y empezar a escribir, o empezar a hacer lo que ustedes quieran. Ya vimos que hay fanzines que tienen papel picado, pueden pegarle cosas, pueden dibujar, pueden escribir nada más, pueden hacer lo que ustedes quieran. En este caso vamos a hacer algo sencillo. Esta es la portada, luego tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis caras y la contraportada. Entonces yo voy a hacer algo bien sencillo, que a mí me resulta como tip, que es hacer manchas sin pensar. Eso me da tiempo para reflexionar y un poco imaginarme qué es lo que va a pasar dentro del fanzine. Entonces primero solamente voy a hacer formas con mi color y voy a pensar en lo que nos convoca, que es el encierro. Entonces voy a simplemente hacer figuras de encierro. A ver qué va a pasar. Puedo ocupar una viñeta entera, puedo hacer más de un dibujo en una viñeta, lo que yo quiera. Esta es mi publicación, yo soy la autora, la editora, así que hago lo que quiera. Y al final. Entonces, aquí voy a hacer la portada. Encierro. Y con un lápiz empiezo ahora a jugar. A ver qué pasa con el diálogo entre estas manchas. Si yo empiezo a jugar, voy a agregarle figuritas. Entonces de esta manera yo con el lápiz le voy dando como conciencia y voy destacando ciertas cosas. Le voy dando como un sentido a la mancha o al lápiz como más inconsciente. Entonces voy a hacer cosas que uno hace en el encierro. Por ejemplo, comer. Y aquí le pongo como sola. Y aquí. ¿Qué puedo hacer acá? Entonces a ver qué otra cosa uno hace en el encierro. Se me ocurre como un diálogo. Entonces hablo sola. Y aquí voy a agregar algo porque en toda historia tiene que haber cierta como conflicto o algo que interrumpa o que pase algo finalmente en una historia. Y aquí. Si bien estamos todos encerrados haciendo todo solo, aquí ella sufre con el mundo. Y acá. ¿Qué podemos poner acá? Voy a poner que agarra ánimo y esa tristeza. Y aquí voy a poner que agarra ánimo y esa tristeza. Y ahí uno le va a dar como cierto sentido, ¿cierto? Como sola hablo sola. Pero siento con todo. Fuerza. Y ese sería nuestro fanzine. Y para los más motivados. Bueno, en este caso se me demarcó para el otro lado, pero aquí pueden hacer un poster. Entonces quedaría todo el fanzine. Por un lado, que pueden escanear e imprimir y regalárselo, mandárselo a sus amigas, a sus amigos, familiares, etc. Hacerle estos pequeños mensajes de encierro que sería bien bonito. Bueno, chiquillos, chiquillos. Con este fanzine me despido de ustedes deseándoles que tengan mucho ánimo en este encierro. Que compartan el fanzine. Que a lo mejor hagan uno, se lo tiren por debajo de la puerta a la vecina, al vecino. Que hagan fanzines con sus hijas, con sus hijos. Que lo ocupen como canalizador de energía. Hagan unos colectivos. Es muy divertido. Por ejemplo, parte uno, después sigue el otro, después sigue el otro. Y así a lo mejor tienen una sobremesa diferente en estos días. Así que, fanzine, dibujo, escribir, disfrutar, crear, imaginar, fuerza, ánimo.